El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el accidente aéreo de un helicóptero Black Hawk de la Marina en los Mochi, Sinaloa, el mismo día en que Rafael Caro Quintero fue detenido haya sido un ataque. El mandatario sostuvo que de acuerdo con el resultado de un dictamen sobre este hecho, no hay pruebas acerca de que la aeronave haya sido agredida como se decía. Además anunció que solicitaría al secretario de Marina Rafael Ojeda Durán presentar un informe acerca de esta resolución. Gracias por ver el video.